La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y me pareció una obra magnífica, muy, muy preciosa Hola, buenas noches, yo soy el Padre Jesús Armando Durán Sánchez Estoy aquí saliendo de este gran concierto, de la Misa Azteca, de este Festival Cultural Un concierto muy bueno, un concierto muy agradable Un concierto que la verdad vale la pena poder presenciarlo y escucharlo